Cabe destacar un punto muy importante. En el siglo XIX y en el siglo XX hubo mucha inmigración alemana a los Estados Unidos de América. Y evidentemente, pues toda esta gente llevaron sus costumbres, sus músicas, sus cánticos y evidentemente los villancicos no iban a ser una excepción. O'Tanenbaum se hizo muy popular en los Estados Unidos hasta tal punto que el himno del estado de Maryland es la canción de O'Tanenbaum, pero evidentemente cambiaron la letra. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!